Mira, cualquier establo a lo mejor os puede contratar para el tema de madera Porque necesitamos buena madera para hacer los cepillos Se entiende, se entiende Y ya el resto de armerías necesitan hierro... No, ¿era hierro? Es hierro, madera y lana Hierro lo podéis dar en dos formas, ¿vale? El caballero, para que sepa, ¿en ingotes o en menas? Te recomiendan por menas Bárbaro, bárbaro ¿Y cuánto anda así? El ingote anda como 7 dólares No, esto anda por 3 dólares Y las menas, esto veis, sé que lo venden por 70 centavos por menas ¿Luego me das a manzana, por cierto? Hostia, sí, sí, espérate, te la doy ya Sí, esto veis, lo venden bastante bien Sí, lo voy a aprovechar luego para una cosa Pues menos mal que me lo has recordado, porque... Me he acordado por pensar en compota No, no pasa nada Tenga buen día Tenga buen día Igual es que le he hecho A ver... A ver... El negocio va bastante mejor de lo que parece No, esa es manzana Compota es el sirio De hecho... Estoy por subir el precio de Leno solamente por joder a... Si, es que se lo están llevando todos ellos Al menos que gane algo Os invito a algo El siguiente caballo que me compre se va a llamar D ¿De qué? D Oh, compota de manzana Pa' que quede así Compota de manzana Joder, macho Bueno, voy a... Yo hice, voy a sacar el dinero Pero qué mal Lo voy a dejar ahí aprovechando No voy a hacer Y de hecho, un día de estos ¿Eh? Vale, cuando tenga ya el trío de compota de manzana Voy a hacer que cada uno lleve un caballo Me parece... Y tenemos que ir en formación de orden Sí, sí, sí Eh... ¿Qué os iba a decir? Yo voy a... Es que tengo que hacer balaceno por cojones Y no me queda ni heno Ni cebada Ni... Ni trigo Bueno Así que... Hora de... Hora de cultivar, ¿me da, eh? Pues a cultivar Síguiño Síguiño Pues vamos primero a... Bueno, espérate A ver, ¿qué tengo por aquí? Antes de ir, caballero Por lo que sé Tenemos que Podarlas Regarlas Y fertilizarlas ¿Cómo que podarlas? Sí, es que han metido unas tijeras Como de poda o algo así ¿Y dónde coño compro una tijera de poda? En el semillero Ah, pues buen punto Vámonos Claro Quizás el de las semillas tenga cosas para las semillas Yo lo diría Bueno Te sorprendería, eh Sí, también, es verdad A ver, de hecho El que vende los animales Ay, ay, ay Hablando de eso ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, voy, voy Escúchame ¿Pero puedo comprar antes las semillas? ¿O... O es aquí ¿Qué? Dame un segundo No, y dos te doy también No te preocupes Vas a mirar si hay un semillero Ahí donde vamos, ¿verdad? Me tomaré ese silencio incómodo como un sí No sé No lo... No lo ves, ¿verdad? ¿El qué? El aviso ¿Qué, qué aviso? ¿El aviso? Ah, bueno, claro Una pelea fuera de... Del establecimiento Un gran... ¿De qué establecimiento estamos hablando? Ah... 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 Ah, what? Ah, madre mía Se me da que vamos a tener un problema Porque ahora... Ahora ya ni en el mapa Podemos identificar bien los testigos Bueno Pues, vamos a hacer una pequeñísima parada en Blackwater, ¿vale? Eh... Vale, sí Porque ahí hay semillero también Bueno, primero quería ir a la tienda de animales Bueno, ahí se erizan en Blackwater Vamos a la tienda de animales Vale Sí, es que lo he pensado y he dicho Mira... Bueno, es verdad Se me han dado a patrullar a... A estos Sí, claro Se ha quedado todo más sin... Sí Si yo sepa Si han dejado a Blackwater solo Pues igual tengo que cometer un genocidio Ah, yo te ayudo Tengo una mouse Me apunto Tengo una mouser y muchas balas Animales de bellota ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¿Lo has mandado tú? Ah, tú, Ocenas Nosotros pues tenemos Mira, yo aprendí de... Yo aprendí de niño que si... Que si el mayor manda El mayor hace Si el mayor me dice Que... Que dispare Yo disparo Si el mayor me dice Que yo apuñale Yo apuñalo ¿Qué pasa? ¿Qué animales hay? Uy, ahora se pueden adoptar osos ¿Cómo? ¿Cómo cae? No 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 Aprende 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 de lo que pasó Averjitos Quiero un oso Y también se puede Se pueden Eh También se pueden adoptar gatitos Ahora No, Henry, ¿no? Sí, Henry, sí Adopta un gato Adopta un gato ¿Para qué te huevas de janeo solo? El gato asesino Escúchame Fíjate Fíjate tú Que es gracioso Porque todo el mundo Me dijo el tema de De que parecía que me había dado un gato Pero yo he sentido como una coz ¿Sabes? Creo que voy a adoptar un oso De aquí a un tiempo a adoptar un oso ¿Cuánto? Necesito un oso ¿Qué? Sí No, no Está 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 Observando Curioso Quería ver al gato, la verdad Vale, vale Bueno, pues Entonces No tengo ya, Panther Vamos a ir ¡Ok, lo pillo! Es que te estaba acomodando el cuello Que lo tenía más colocado Gracias De nada, de nada Entonces ¿Vamos a ir a Blackwater O compro aquí? Compramos Vale Es que se me había pasado por alto Que hay serio Claro Se te había pasado por alto Que hace mucho que no trabajas ahí solos, ¿no? Ajá A veces pasa, sí He caído en la cuenta De que quizá no estamos tan solos Como todo el mundo cree Claro A ver Yo no sé cómo va eso Yo tampoco Vamos a investigar A ver Pregunta al millón A ver Ahora Ajá Lo de la cubeta A ver, necesitamos Cubo Sí Me compro un cubo, pues Fertilizante O sea, ¿ya no sirve la mierda esta de la agüita? A ver Quita un momento O hay que ¿Cómo que me quito un momento? Que dejes de hablar con el señor Que si no, no quiere dirigirme la palabra Dice que hay mucho trabajo Puto vago A ver Necesitamos Sí Un rastrillo Tengo Creo Cosa obvia Un cubo No tengo Tenemos que comprar un cubo Vale ¿Y dónde En tu rancho ¿Dónde coño lleno el cubo? En la bomba de agua Vale ¿Qué tengo que comprar en Strauberry? Vale He hecho bien a preguntar, ¿verdad? Sí Vale Vale Y tijeras de podar Y supongo que una de fertilizante Por lo que me comentó Thomas cuando estuvimos ayudando a Chilo Tengo muchos Tengo muchos fertilizantes Vale Fertilizante por planta Entonces Somos tres personas Y se necesitan tres cultivos de cada Exacto A chambear, grande A hora de trabajar Entonces A ver A ver Espérate que mi cabeza está armando todo ¿Quién se encarga de qué? Vale A ver Pues Uy Qué susto me han pegado el sello Eh Yo me pueden cargar de Del trigo Que alguien se encargue de la cebada Y que alguien se encargue de Yo de la cebada No hace gracia Vale En verdad Cuántas semillas Yo tengo Literalmente Si miras las alforjas De De la yegua Lo único que tengo Son semillas Claro Yo es que cada vez que necesito Semillas Compro cincuenta de cada Vale Pues cincuenta Y entonces cincuenta de Vale Yo compro cincuenta 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 Y luego hago Cincuenta Guardo Cincuenta Guardo Y cincuenta Guardo Mejor Mejor tener Ya toma por culo ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya está Listo Yo ya he comprado todo Vale Yo he comprado la cebada Tú el trigo Perfecto A él le queda el eno ¿No? Si Vale pues voy a comprar Entonces hemos dicho Que hay que comprar un cubo Y tijeras ¿No? Si Vale Cubo y tijeras Y pasar por Estroberria Por una bomba de agua Si Y pasar por Por algún lado Para mandar un telegrama No debe ser que Que la pobre Vía Despierte Y de repente Se como ¿Qué ha pasado? No A ver Entonces ¿Qué es lo que falta Por comprar? ¿El eno? Ajá ¿El eno es lo que falta Entonces? Si Vale Yo ya por asegurar Porque ya ¿Qué me tendré que encargar? Eh No Pero No Espérate ¿Qué? ¿Tú qué? No sé Estáis aquí haciendo El trabajo en equipo ¿No? Sí 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 Pero Pero en plan Uno tiene que estar con Yo voy a decir con el cáñamo Estoy con la cabeza De 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 La cebada Y el trigo ¿Tú ¿Tú te encargas del trigo O del eno? Del eno Vale Del eno Pues entonces También Necesito pillar Trigo ¿Dónde está el trigo? Nación Tiene frío Trigo Trigo Aquí está el trigo ¿Qué haces? Tiene frío Como te me pongas mala Ay, es verdad No me lo perdones Antonio Bueno, sí Esta es otra Uy, que él no lo sabe Se me declaró un serie ¿Espera qué? ¡Vámonos a Strawberry! Voy sacando un carro Para que vayamos todos juntitos Sí, mejor 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 Con el camino Tengo un segundo Gente, os quiero mucho Si veis que a las once No No he dicho nada Darme un toque Para encender el aire Porque si no Voy a fenecer ¿Vale? ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Hola! Vamos primero ¿A dónde los telegramas? Por favor Eh, sí Aquí hay Vale, izquierda Vale, vale, vale No me apetece ir Se conoce Tú, tú, tú Si no sabes Tú menos de la secundaria Eh, ahí está Ala Ya está, ya está Sí, ahora sí Puedes acercarte, eh No muerdo Vale Sí, no mordemos Mentir De hecho me voy a poner Con tu lado No te preocupes Ah, es menos peligroso ¿Qué? Sí, sí Porque ahí donde lo ves No es tan elástico Con lo cual Tiene que dar un giro completo Con lo cual Ahí está Ahora vuelvo Tengo algo escrito Ahí está Ahí está Ahí está ¡Bien%, ¿no!? ¡Bien! 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 Desde elAST ¡Bien! ¡Bien! De hecho, lo que pasa Gracias por ver el video. 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 A ver, dame un segundo, voy a mirar el mapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.